¡Morena! 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 Gracias. Bueno, por supuesto para mí es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco la presencia de todos. La verdad es que no me esperaba tanta audiencia y eso pues me emociona porque habla de que hay un interés de lo que está pasando en nuestro país. Veo a madres de familia, a abuelas, a padres de familia, a jóvenes, a muchachas, a maestros, que el simple hecho de estar aquí denota que no hay una indiferencia respecto a lo que está ocurriendo. También veo aquí a tres muy queridos amigos, al general Terán, al general Villazán, al general Paz, a quien les agradezco mucho su presencia aquí, porque eso habla de que en todas las áreas de México hay hombres decentes y preocupados por lo que está pasando aquí. Muchas gracias a mí. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, por supuesto a Rafael, ¿no? Que para mí es un honor que esté aquí. Al buzón ciudadano. Bueno, podría aquí pasarme todo el día dándoles gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Investigar todas las redes de corrupción, de porquería, de complicidades. Hablar con sicarios, con narcotraficantes, con políticos, con militares que tenían acceso a información muy sensible, con policías, expolicías. Les puedo decir que lo que me motivó a hacer este libro no es la valentía, sino es un profundo miedo. El miedo nos puede hacer encerrarnos en nuestras casas y ponernos a llorar amargamente por el resto de nuestros días. Pero el miedo también nos puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros y hacernos luchar por lo que creemos. Cada quien puede tomar su propia elección. La mía fue hacer este libro. Y fue, les repito, motivada por un gran miedo. Yo soy madre de familia. Tengo una hija de 14 años. Tengo un bebé de un año 8 meses ya, el pequeño Mateo. Y tengo hermanas, tengo un padre que fue secuestrado y asesinado en diciembre del año 2000. He pagado mi cuota de sangre en medio de tanta corrupción e impunidad. Y yo lo que esperaría es que mis hijos y mis nietos no paguen ya otra cuota de sangre, ya la que pagamos yo, mis hermanos, mi madre, mis tíos. Cuando la violencia y la impunidad toca directamente a tu puerta, te das cuenta que no puedes permanecer indiferente ante todo lo que está pasando. Yo he visto, y creo que, si me lo permiten, quisiera comenzar con esto. Es verdad, hay una gran responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, una responsabilidad histórica en la protección a los diferentes grupos de narcotraficantes en todo el mundo. Eso lo sabemos. Como lo acaba de comentar el Fisgón, creo que muy documentadamente, ¿no? Es verdad, y lo revelo con nombre y apellido. Hay una gran, gran, gran responsabilidad en los empresarios corruptos, ¿no? Que igual venden a la patria como si vendieran a su madre, ¿no? De presidentes, de expresidentes, de parientes de presidentes o de expresidentes, de gobernadores, de senadores, de políticos, de secretarios de Estado. Ahí están sus nombres en los señores del narco. Pero a lo mejor yo omití hablar de otra parte de la responsabilidad de lo que está pasando. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo he participado en debates, en foros, por ejemplo, con una diputada panista de Ciudad Juárez, ¿no? Que hablaba así con ojos sorprendidos en un programa que se transmitió ahí por el canal de Congreso. Pero ¿cómo llegamos aquí? Pero ¿cómo Ciudad Juárez se convirtió en esto? ¿Cómo? Le dije yo. En sus narices. Y con su indiferencia. Mientras tuvieron la mano estirada para recibir el dinero sucio del narco, no les importó. Y Ciudad Juárez creció en maquilas y en fábricas. Mientras las asesinadas y violadas eran las pobres mujeres trabajadoras, tampoco les importó. Y no les importó quién las mataba. Les daban igual. Eran prostitutas que se merecían eso porque andaban a solas en la calle. ¿No? Madres solteras, etcétera, etcétera. No les importó. Ahora que son sus hijos, sus hijas, ellas mismas o ellos mismos, los que están sufriendo esta violencia en la puerta de su casa, donde hay niños que mueren cuando van a la papelería o por el pan, ¿no? Cuando mueren estos muchachitos porque están celebrando alguna fiesta de 15 años. Es entonces cuando les importa. Yo le decía a la diputada, no hay que ser hipócritas. Es verdad. Hay muchos que son muy responsables de todo esto. Los podemos mencionar con nombre y apellido. Pero también hay una gran responsabilidad por parte de la sociedad. Hay una responsabilidad por una parte que son cínicos. Yo les platicaba, a ver, ¿qué persona normal llega con cinco portafolios en efectivo a comprarte un lote de vehículos? ¿Qué persona normal hace eso? Pero ahí estaban estirando la mano y cerraban los ojos. No importa de dónde venga el chiste, es que caiga el dinero, ¿no? O qué persona, yo hablaba con señoras de las normas. No es que a mí me compró mi casa un hijo del Mayo Zambada o no sé de quién, ¿no? Y dije, es que me pagó muy bien. Le dije, bueno, ¿y usted qué pensaba? Bueno, es que yo no sabía. Es que ahora que supe dónde lo detuvieron, pero yo no sabía. Digo, ¿usted cree que alguna persona normal llega con maletas de dinero a pagarle tres veces más el valor de su casa? De pronto suena bonito, recibe tanto dinero, ¿no? En un momento, inesperadamente. Pero ¿qué persona decente paga de esa manera un tipo de inmueble? Pero mientras recibimos el dinero, mientras mucha gente recibió el dinero, no les importó. Ahora que ese dinero es el que nos está matando, poco a poco, entonces sí nos ponemos ojos desorbitados y decimos, ¿qué está pasando? Entonces, yo sí quisiera, antes de empezar ya la presentación formal del libro, ¿no? Hablar un poco de esta responsabilidad que nos toca como sociedad. Unos, los que estiraron la mano, pero otros también los que nos hemos quedado muchas veces callados. Los que no denunciamos, los que aguantamos la corrupción, o los que somos parte de ella desde el eslabón más pequeño hasta la cosa más grande, ¿no? Entonces, creo que hay una gran responsabilidad. Mi interés de presentar el libro, en gran parte es esa. Yo he hablado con empresarios que me dicen, bueno, Anabel, pero es que bueno, tú eres periodista, ¿no? Tú tienes una cobertura que te protege, ¿no? Pero ¿nosotros qué podemos hacer? Es que ¿qué podemos hacer contra el narcotráfico? ¡Qué miedo! Y yo les decía, ya no estamos en esa, ojalá estuviéramos todavía en la disyuntiva de, hijo, ¿y qué? Pues nosotros, ¿qué podemos hacer contra el narcotráfico? Hoy estamos ante el callejón sin salida de que, ¿qué va a pasar si no hacemos nada? ¿Qué va a pasar? ¿Quién quiere que su nieto salga balaseado en algún fuego cruzado? ¿Quién quiere que su hija sea traficada por estos narcotraficantes? Porque mucha gente piensa, bueno, mientras yo no reciba dinero a los narcotraficantes, mientras yo no me dedique al narcotráfico, y mientras mis hijos no sean narcotraficantes, no es mi problema, no es mi boleto. Ese es boleto del ejército o de quienes están metidos en esa situación. Están equivocados. Hoy por hoy, el narcotráfico controla lo que es la explotación sexual infantil, la pornografía infantil, la trata de blancas, la prostitución, el tráfico de personas. El narcotráfico es un negocio muy importante para ellos, por supuesto, pero es otro negocio, de toda una cadena de negocios. También tienen, también controlan muchas bandas de secuestradores, ¿no? Entonces, de una u otra manera, cada uno de estos delitos nos puede golpear, puede tocar a la puerta de nuestra casa en cualquier momento. Entonces, creo que tenemos que ser muy sensibles a que este problema del narcotráfico, este problema del crimen organizado relacionado con las drogas, es un asunto que nos compete a todos, por mucho miedo o por mucha incertidumbre que esto nos pueda generar. Hoy la pregunta no es qué podemos hacer contra el narcotráfico, sino qué va a pasar si no hacemos nada. Y lo que va a pasar, lo tenemos como ejemplo muy claro, ¿eh? Lo que está pasando en Ciudad Juárez, lo que está pasando en Monterrey. Yo hace más o menos tres años, el director de mi medio de comunicación, yo estoy trabajando actualmente en la revista electrónica Reporte Índigo, me llevó a dar una conferencia con un grupo de empresarios, no les diré que los diez más, el famoso grupo de los diez, pero soy unos empresarios de bastante muy buen nivel allá en Monterrey. Y yo fui a contarles cómo este asunto del crimen organizado pues se estaba apoderando poco a poco, estaba corroyendo poco a poco todas las sociedades, ¿no? Y cómo tarde que temprano y ellos iban a tener una muy grave situación de control de narcotráfico en Monterrey. Y cuando yo salí de esa plática, los empresarios me veían como diciendo, esta vieja está loca, ¿no? Esta vieja está mal de sus cinco sentidos, ¿no? Hablé con mi jefe y me decía, oye, Anabel, es que yo no te traigo este tipo de pláticas para que le digas a la gente estas cosas que tú dices. Pues estás exagerando. O sea, es que eres una amarillista. Me dice, ¿no ves que en Monterrey somos el mejor ejemplo de ciudad, en calidad de vida, en ingreso per cápita, en seguridad? Yo, pues sí, pero esa fiesta se les va a acabar. Hoy me gustaría volver a sentarme con esos empresarios que vi y que se me quedan viendo como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Hoy me gustaría volver a hacer las caras. A ver a quién ya le mataron a una hija. A ver quién de ellos sigue teniendo a su familia viviendo ahí. Porque ya todos, los pocos que quedaron, los pocos empresarios importantes que quedaron en Monterrey, quedaron, pero todas sus familias, desde sus nietos y bisnietos, están al otro lado de la frontera. Entonces, esta situación es una situación que nos compete a todos, que nos debe de preocupar a todos. Estos no son en realidad 30.000 muertos, son más de 40.000 muertos contando los 9.000 muertos del sexenio de Fox, ¿no? Porque esta historia no empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Este hombre solo siguió el guión que ya estaba perfectamente establecido. Yo desconozco si este hombre lo siguió por voluntad propia o como condición para poder permanecer y sentarse finalmente en la silla presidencial. Eso es algo que ojalá algún día, ya sea a través de un juicio político o a través de un mea culpa pública, el presidente Calderón nos platique por qué lo hizo. Pero esta historia no empezó en este sexenio. En realidad, esta llamada guerra contra el narcotráfico no es tal. Lo que ha sido desde el 20 de enero del año 2001, tras la salida de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande, tras la salida, no la fuga, porque el señor no se fugó. Al señor le fueron a abrir la puerta del penal los altos funcionarios del recién iniciado gobierno de Vicente Fox y le dijeron, señor, ya puede usted salir. Ese día, el 20 de enero del año 2001, firmamos algo muy similar a nuestra sentencia de muerte. Porque la salida de Joaquín Guzmán Loera y la recomposición de todo un conglomerado de cárteles llamado la Federación y su guerra contra los otros cárteles es lo que nos tiene metidos en esta historia. No se trata de una guerra ni del gobierno de Vicente Fox ni del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Se trata de una guerra entre narcotraficantes en la que el gobierno federal ha aceptado ser brazo armado de uno de estos grupos criminales, como es el cártel de Sinaloa. Por eso es la violencia, que el presidente Felipe Calderón no nos venga a mentir más, diciendo que todos estos muertos es por su gran batalla contra el narcotráfico. Eso no es cierto y no es una especulación. Eso lo pude comprobar documentalmente en el libro. Traigo aquí las fichas de cuáles serán, en qué está basada la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y en esa guerra, curiosamente, estas fichas, por cierto, producidas por el señor Genaro García Luna, uno de estos artilleros, diría yo, del crimen organizado junto con su demás equipo de colaboradores, viene aquí muy claramente cuáles serán las prioridades del gobierno federal. Y en esas prioridades está prácticamente encarcelar a todos los enemigos del Chapo Guzmán y para permitirle a Joaquín Guzmán Loera y a sus socios como Juan José Esparrago Zamoreno el Azul, como Ismael Elmayo Zambada, como el propio Nacho Coronel, que ni está muerto ni está de parranda, ¿no? ¿Cómo se les ha permitido que crezca esta hegemonía de un nuevo monopolio que está creyendo el sexenio de Felipe Calderón, que es el monopolio del narcotráfico? Yo lo que les puedo comentar es que inicié esta… Yo no me considero una especialista en el tema del narcotráfico. Yo me he dedicado los últimos 10, 11 años de mi vida a investigar sobre el tema de corrupción, más bien administrativa, de peculado, de enriquecimiento ilícito, inexplicable, etcétera, etcétera, de uso indebido, de recursos públicos, pero me topo, me clavo, me caso con este tema del narcotráfico después de que hago un viaje de cinco días al llamado Triángulo Dorado, que es esta parte donde confluyen los estados de Durango, de Sinaloa y de Chihuahua, en donde ahí ha sido la cuna de los tristemente célebres narcotraficantes mexicanos. Yo iba para hacer un reportaje, un amplio reportaje sobre los niños varones que son explotados ahí año con año por sus propios padres para dedicarse al cultivo de marihuana y amapola. Finalmente llegué a este lugar, estuve como una especie de base de operaciones ahí en Guadalupe y Calvo, un municipio enclavado en esta zona de conflicto. En aquella época todavía se podía transitar por estas brechas y por estas carreteras. Hoy en día la verdad es que yo no me atrevería a volver por allá, no es un territorio ya seguro para nadie. Y bueno, la realidad que me encontré es una realidad bastante difícil. Los niños, en el estricto sentido, no eran realmente explotados, como podíamos pensar, un poco obligados o a la fuerza por sus padres, sino es toda una cultura que se ha traspasado de generación en generación de cómo estos niños, igual que lo hicieron sus padres y sus abuelos, pues más o menos a la edad de siete, ocho años, los niños comienzan a ir a los campos a sembrar marihuana y amapola y después a la cosecha. Por eso hay un alto, muy bajo índice educativo en esta zona, no porque los niños sean tontos, sino porque sus padres los sacan a mitad de los ciclos escolares y pues estas pobres criaturas nunca pasan de tercero o de primaria. Tenemos, por ejemplo, a Rafael Caro Quintero, uno de los muy tristemente célebres y connotados narcotraficantes en México, que efectivamente se convirtió en uno de los mayores traficantes de marihuana del mundo. Este hombre apenas estudió hasta el primero de primaria. O como el propio Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, que también estudió apenas hasta tercero de primaria. Entonces, es la constante, el común denominador en esta región. Y yo, hablando con la gente, hablando con los niños, con los maestros, pues yo no veía ninguna autoridad, no veía yo ningún plan de gobierno realmente para hacer que estos niños, para cambiar esta cultura que se traspasa de generación en generación por parte del gobierno. Entonces, después de hacer esta historia, que por supuesto me conmovió muchísimo, se quedó ahí como en el tintero, como en mi libreta. Después, a finales del año 2005, me contacta el abogado de uno de los funcionarios públicos encarcelados por la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Se trataba del director del penal de Puente Grande, que en ese momento estaba preso en el Reclusorio Oriente. Lo entrevisto y a través de esa entrevista pude tener acceso a todo el expediente del Chapo Guzmán. Y de pronto, que creo que es lo peor que nos puede pasar como sociedad, estos personajes parecen de pronto como héroes salidos de alguna gran película. Uno va leyendo el expediente y uno va viendo cómo este hombre va corroyendo todo a su paso, cómo va sobornando todo a su paso, y uno puede de pronto caer en la trampa de que Guzmán Loera es lo que dice el gobierno. Es un hombre tan brillante, tan inteligente, tan audaz, que casi casi un Robin Hood, un Batman, que es capaz de evadir la justicia, etcétera. Y casi me caso con esa idea, casi me caso con esa idea como algunas otras biografías o artículos que se han escrito sobre Joaquín Guzmán Loera. Pero adentrándome más en su biografía, cuando me encuentro justamente datos como estos, de que apenas estudió hasta el tercero de primaria, que tengo acceso a su primera declaración ministerial, que rinde en 1993, cuando por primera vez es detenido, me encuentro un personaje pues bastante silvestre, por llamarlo de alguna manera, bastante rústico, un hombre con un muy pobre lenguaje, un hombre con una muy pobre preparación. Y entonces uno se pregunta, ¿el Chapo Guzmán nació listo, no? ¿No? ¿Así desde chiquillo? ¿O es producto de otra cosa? ¿Quién hizo al Chapo Guzmán? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo convirtió en lo que es hoy? Uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. De acuerdo incluso a la revista, a la famosa revista esta Forbes. Bueno, pues de eso trata el libro de los señores del narco. ¿Quiénes son los causantes de fondo del fenómeno que está ocurriendo hoy? De este fenómeno llamado Joaquín Guzmán Loera y todos sus secuaces. Y sus secuaces, por supuesto, no son únicamente el Mayo Zambada, ni el Azul, ni Nacho Coronel. Sus secuaces también fueron el expresidente de la República, Luis Echeverría, que en 1992 escondió en su casa al contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes. Y sus cómplices también fueron Raúl Salinas de Gortari, quien estuvo asociado durante mucho tiempo con Amado Carrillo Fuentes, el principal jefe del Chapo Guzmán a finales de los ochentas, principios de los noventas. Realmente es Amado Carrillo Fuentes quien le enseña al Chapo Guzmán ya lo que es el narcotráfico ya en forma. Uno de estos hombres creadores de este monstruito, diría yo, es también la CIA, como lo comentaba el fisgón, como lo comentaba Rafael, Ronald Reagan y George Bush Padre, que por querer financiar a la contra nicaragüense, se les ocurre conectar y convertir a un grupito de campesinos que hacían buen dinero, buen negocio, vendiendo, traficando amapola y la goma, la heroína, la goma de la amapola donde se saca la heroína y la marihuana, como que eran entonces Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, el propio Chapo Guzmán que apenas empezaba ahí, Alfredo Beltrán Leiva, que apenas eran los cachorros de estos grandes narcotraficantes, pues a quien tuvo la genial idea de hacer crecer a estos monstruitos, de alimentarlos, fue justamente la CIA, cuando hace que los narcotraficantes colombianos utilizaban a los narcotraficantes mexicanos para este trasiego de cocaína, y es ahí cuando los narcotraficantes mexicanos pasaron de ser simples sembradores, que sí les generaba dinero, recursos económicos, la amapola y la marihuana, empezaron a tener grandes recursos económicos con todo el trasiego de la cocaína. Entonces, hay una dosis, aportó su buena parte de arena a esta situación, la CIA. Tenemos, por supuesto, también a personajes como los empresarios Olegario y Mario Vázquez Raña, que también está documentado que en la década de los 90, en el hangar que ocupaban, en el hangar que tenían bajo su responsabilidad, bajo su custodia, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenían ahí también el avión del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes y del Güero Palma. Y tenemos a un par de personajes que han sido una constante en toda esta historia y que han estado ahí enclavados en el sistema policiaco en México. Un hombre llamado Jorge Enrique Tello Peón, que hoy, curiosamente, es uno de los principales asesores en materia de seguridad nacional y combate al narcotráfico del presidente Ernesto Zedillo. Y un hombre llamado Genaro García Luna, que desde la década de los 80 fue incrustado en esta policía corrupta, en esta policía coludida con el narcotráfico. Bueno, pues ahí también fue gestado este hombre que hoy por hoy es el secretario de Seguridad Pública Federal. Les repito, en lo que estamos metidos es en una gran cadena de intereses. Los señores del narco, y por eso se llama así este libro, no es solo el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, son todos estos y muchos otros personajes. Está también, por supuesto, Vicente Fox, quien, por cierto, y él tal vez ya no se acuerde, ¿no? Que cuando estaba en campaña presidencial, el gobierno de Estados Unidos le incautó un enudo de sus camiones de verduras congeladas, va a cocaína, tráfico de cocaína. Yo me acabo de enterar, justamente, que unos días antes de que Fox tomara posesión como presidente de la República, vino Jeffrey Davido a entregarle un sobre cerrado con el título de Top Secret. Y en ese sobre cerrado, con la marca de Top Secret, venía el decreto o la determinación de no ejercicio de acción penal en su contra por haber encontrado cocaína en sus camiones. Tal vez el señor Fox ya no lo recuerda, pero las cosas siempre se terminan sabiendo. Las cosas siempre se terminan sabiendo. Todo lo que les estoy contando no son especulaciones. Hay cosas que están perfectamente documentadas. Y aquí están las documentaciones en el libro. Entonces, estamos hablando de una gran cadena de complicidades que nos ha metido en el agujero en el que estamos metidos hoy. La participación del gobierno federal, de algunas áreas del gobierno federal, muy específicamente, como lo fue la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio pasado y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, actualmente, han exacerbado, por supuesto, los ánimos de los otros cárteles que durante años habían sido tolerados y soportados por los regímenes priistas. Cuando han venido estos periodistas de la BBC, de CB News, de canales de televisión en Francia, de revistas francesas, alemanes, a este safari del terror que hoy se vive en México, porque van a Ciudad Juárez y van a Acapulco, y si tienen suerte, porque además uno los ve contentos cuando lo encuentran, no hay un descabezado, pueden grabar algún descabezado, o pueden ver algún colgado, desmembrado, para alimentar esta historia, este safari del terror que se vive en México. Y la verdad es que nos puede no gustar que este tipo de información salga al mundo, pero esa es nuestra realidad y no podemos seguir ocultándola. Sería una hipocresía, seríamos tan hipócritas como el gobierno si nos escandalizáramos porque los medios internacionales están horrorizados o metidos en el morbo de que ahora cuál es la nueva modalidad de ejecuciones en México. Platicando con ellos me comentaban, bueno, pero ¿por qué si el narcotráfico está documentado, que existe desde hace tantas décadas? ¿Por qué este baño de sangre? ¿Por qué antes no pasaba y pasa hoy? Y lo por qué antes no pasaba y pasa hoy es otra de las explicaciones que da los señores del narco. Y es que antes, cuando menos yo lo tengo documentado, desde el sexenio de Luis Echeverría hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, los regímenes priistas habían aprendido a solapar a todos los cárteles de la droga. A todos se les daba un trato casi igual. Siempre había, dependiendo del sexenio, uno más querido, uno más allegado, los pinos, no que otro. Pero en realidad siempre había protección e impunidad para todos ellos. Estamos hablando del cartel de Tijuana, el cartel de Juárez, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, el cartel del Milenio. Había tolerancia para todos. Yo lo refiero un poco así como que el gobierno era polígamo, había convivencia con todos ellos. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de este 20 de enero del año 2001? Que el gobierno súbitamente se volvió monógamo y decidió olvidar a sus otras esposas. Ya, no les daba ni para el gasto. Y empezó en enero, a finales del año 2001, el Chapo Guzmán, después de su fuga, por supuesto, ya algunos meses después de su fuga, hace un cónclave que está documentado con los diferentes, con algunos, con el cartel de Juárez, que entonces estaba comandado por Vicente Carrillo Fuentes, con el Mayo Zambada, que entonces estaba posicionado en el cartel de Sinaloa, con sus primos, los Beltrán Leiva, que eran parte del cartel de Juárez, con Juan José Espárrago Zamoreno, con Nacho Coronel, y los sienten en una mesa. El Chapo Guzmán acababa de salir de la cárcel. La verdad es que él nunca fue un capo mayor, siempre fue un capo minúsculo. Mucha gente piensa, es que el Chapo Guzmán, ¿quién se acordaba del Chapo Guzmán de 1993, que fue encarcelado falsamente, por cierto, más bien por la falsa acusación de que él había participado en la balacera en donde murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo? Porque él, según su propia declaración ministerial, ni él ni su gente dispararon ni un tiro. ¿Quién se acordaba de él de 1993 a enero de 2001? Nadie, bueno, excepto la Iglesia Católica, que siguió algunas investigaciones sobre la muerte del cardenal. Pero de ahí en fuera, el Chapo no era nadie, nunca fue nada, nunca fue nada. Es un violador, es un tipo enfermo, es un tipo que en la cárcel se volvió o ya era un vicioso. Era un tipo, mucha gente ha venido también a hacer documentales de Inglaterra, es que platíquenos del carisma del Chapo Guzmán, platíquenos de esa genialidad que lo envuelve. Le dije, mire, le voy a explicar. Cuando uno tiene un millón de dólares a un lado de la mesa y tiene una K47 en la otra, es muy fácil ser carismático, porque o lo soborna o lo mata. Entonces es muy fácil ser muy carismático y hacer sucumbir a todo el mundo. Entonces esta historia del hombre genial, del hombre, el hombre por supuesto, como cualquier ser humano, tiene sus rasgos, y aquí yo lo narro, es medio enamorado, llega a ser hasta ridículo, tiene un gran apego a su madre. En el penal de Puente Grande casi llega a las lágrimas cuando una cocinera con la que él tuvo un romance le hizo unas enchiladas potosinas y el Chapo le manda, le llama por teléfono desde la cárcel, pues porque su puesto tenía celular y podía entrar alcohol y mujeres y bueno, todo lo que ya todos conocemos. Entonces le llama y le dice, oye, es que me encantaron tus enchiladas, ¿no? Y le decía la cocinera, le decía, bueno, pero ¿por qué? Y ella se quedó pensando en su declaración ministerial, porque no crea que son historias que yo cuento, está su declaración ministerial de ella, que dice, bueno, es que yo no entendía. Si eran unas enchiladas muy sencillitas, pone ella en su declaración ministerial. Y entonces narra como el Chapo Guzmán le dice, es que se parecen mucho a las que me hacía mi mamá. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta historia, esta leyenda del personaje indestructible es puro cuento. El Chapo Guzmán es tan humano como cualquiera de nosotros. Lo que lo hace indestructible, lo que lo hace carismático, es su brutal violencia y su cumplicidad con los grandes empresarios, banqueros, políticos y secretarios de Estado en este país. Quienes realmente lo han encumbrado hasta donde ha llegado. Pero si no fuera por ellos, si no fuera por ellos, el Chapo Guzmán, si hay uno más de estos campesinos, y yo los vi, ¿no?, ajados de la piel por estar bajo el sol, sembrando la marihuana y la amapola, ¿no? Ahí estarían, ahí estarían todavía el Chapo Guzmán, no sería uno de los hombres más ricos del mundo. Yo quise demostrar en este libro que estas personas son de carne y hueso y son destructibles. El Chapo Guzmán, en este cónclave al que llegó con estos socios suyos, como les repito, él no tenía nada, no era nadie. Sus familias, sus hermanos se siguieron dedicando al narcotráfico como empleados de los grandes capos mientras él estuvo en prisión. Entonces, ¿el qué podía llevar a esa mesa de negociación? ¿El qué podía ofrecer? Pues el Vicente Carrillo Fuentes tenía su gran territorio tan apetecible, tan fuerte, lo que era Ciudad Juárez, ¿no?, donde se trafica una muy importante parte de las drogas hacia Estados Unidos, ¿no? Ismael Elmayo Zambada tenía lo que era Sinaloa, ¿no? Los Beltrán Leiva eran socios ya, ya no eran empleados, ya eran socios de Vicente Carrillo Fuentes. ¿Qué podía ofrecer el Chapo Guzmán en esa mesa de negociación? Pues ofreció lo único que podía ofrecer, que era la protección del gobierno federal. Él ofreció, yo pongo en esta sociedad la protección del gobierno federal. Y así fue como empezó la guerra de los narcos. En febrero del año 2002, ya no lo recordamos, porque además parte de nuestra culpa es ser tan desmemoriados. Empezó la guerra contra el cártel de Tijuana. En aquellos años de 2002, 2003, donde Tijuana se convirtió en un baño de sangre, porque hubo todo este combate para terminar con los Arellano Félix. Uno en febrero fue asesinado, en marzo del año 2000, el otro hermano que era el sucesor fue detenido por el gobierno de Vicente Fox. Y en poco tiempo, gracias, por supuesto, gracias al apoyo del gobierno federal, el cártel de Tijuana quedó muy diezmado. Entonces, por primera vez en la historia de este país, este pequeño conglomerado de narcotraficantes llamado la Federación decide apuntar su metralladora a un territorio que era inexpugnable. Un territorio que durante décadas le había pertenecido a lo que es el cártel del Golfo. Un territorio muy afectuoso. Un territorio, un cártel que durante décadas había convivido en Santa Paz con los otros cárteles. Hay también declaraciones, hay testimonios que narran cómo de vez en vez Juan García Ábrego, llamado Carrillo Fuentes, intercambiaban, hacían trasiegos conjuntamente hacia Estados Unidos, o como, oye, yo necesito pasar algo aquí por tu territorio, bueno, me pagas y te dejo pasar. Había habido una Santa Paz, bueno, gracias a este fortalecimiento de la Federación, contando con la protección del gobierno federal, inicia la guerra contra el cártel del Golfo. Y es ahí donde todo empeoró. Porque el cártel del Golfo, o sea, el Cárdenas Guillén, tenía una escolta conformada por treinta exmilitares, los llamados exgafes, los llamados setas. ¿Qué era su escolta? No crean que era un ejército. Eran muchachos bien armados, pero es que Ociel, que era muy pretencioso, le gustaba presumir que tenía aquí estos muchachos, ¿no?, muy bien preparados como su escolta. Pero cuando empieza la guerra, esa pequeña escolta, Ociel la convierte en un ejército. Y los setas comienzan a entrenar a más personas, a civiles, los empiezan a dar entrenamiento militar. Y entonces, de treinta pasaron a trescientos. Pero como se dieron cuenta, era evidente, era obvio, que había un, incluso empiezan entonces los operativos de Vicente Fox, del llamado México Seguro, donde entran a Reynosa, donde entran a Nuevo Laredo, y donde aumenta la violencia, pues se dieron cuenta, el Golfo, pues que no, que con estos, con su ejército de setas no era suficiente. Y entonces empiezan a contratar a caibiles. Y es ahí cuando viene la violencia extrema. Los caibiles son estos mercenarios guatemaltecos, ¿no?, contratados por el gobierno, ¿no? Una parte muy, muy cruda del ejército guatemalteco, que descabezaba, violaba, desmembraba a la gente ahí en Guatemala, y traen, nos importan esos usos y costumbres a través del cártel del Golfo. Pero entonces el cártel de Sinaloa, como se dio cuenta, pues de que aquellos no estaban mancos, como esperaban, ¿no? Pero, el gobierno federal no tomó en cuenta una cosa. Si bien es cierto que durante décadas el crimen organizado, los narcotraficantes, nunca demostraron su capacidad de fuego, nunca exhibieron realmente el armamento y lo que tenían, pues que no lo exhibieran no significaba que no lo tuvieran. Entonces, empiezan a salir los lanzamisiles, las granadas, y empieza esta violencia extrema. Como el cártel de Sinaloa se dio cuenta que el cártel del Golfo había contratado a los caibiles, ellos deciden contratar a Maras, los de la Mara Salvatrucha. Y entonces la violencia, se dan cuenta, va escalando, escalando, escalando. Por eso hoy tenemos modalidades, estas modalidades de asesinatos que estamos viendo hoy. Si no se inventaron de la noche a la mañana, todo tiene una explicación. Hoy en México están los Maras, están los caibiles, están las FARC, están grupos también ligados al narcotráfico de Venezuela. Hoy México se ha convertido en un cóctel explosivo, no solo para el continente americano, sino para también el europeo. Efectivamente, yo también pienso, pienso, lo reviso en mis documentos, y no tengo todavía una conclusión total al respecto. Si Estados Unidos ha auspiciado que se vaya generando este monopolio del narcotráfico, porque es tan evidente y tan obvia la protección del gobierno federal del cártel de Sinaloa, que ni modo que no se den cuenta. O ellos están detrás de esa operación, o han cometido el error de seguridad nacional más grande de su historia. Porque hoy, y lo que a mí sí me tiene ya muy preocupada, y se los digo de verdad, es que, bueno, la guerra y esta asobadita de lomo que vino a darle Hillary Clinton a Felipe Calderón, pues es parte, por supuesto, de este sketch de publicrelacionista al que nos tienen acostumbrados muchos presidentes del mundo. En realidad, lo que Hillary Clinton vino a decirle a Felipe Calderón, que la situación en la frontera es insostenible. Que si Guatemala tuvo que decretar un estado de excepción, un estado de sitio en su frontera con México, estábamos muy, muy, las fiestas navideñas, pero esto ocurrió a finales de diciembre del año pasado. Y todavía en enero de este año tuvo que ampliar ese estado de excepción 30 días más. ¿Saben ustedes lo que es un estado de excepción? Una anulación de las garantías individuales, donde el ejército puede llegar a hacer cateos y hacer detenciones sin ninguna orden judicial de por medio. Lo hacen porque las operaciones de los Zetas en Guatemala estaban ya generando mucho problema de seguridad nacional. Y el presidente Colón, por supuesto, que él tiene que ver por lo suyo, hace este bloque, ¿no? Blinda en cierto sentido su frontera. Bueno, pues lo que Hillary Clinton viene a decirle a Felipe Calderón es si no se controla la violencia en la frontera, no nos va a quedar de otra más que seguir el ejemplo de Guatemala. Hay registros, y yo me puse, cuando escucho esa historia, dije, bueno, suena esto realmente, pues, muy extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Hillary Clinton viene a dar esta información, no? Bueno, pues, revisando la prensa de Estados Unidos, los canales de televisión y ese tipo de cosas, pues resulta hoy que los rancheros de Texas han comenzado también ya a emigrar por la violencia y las presiones de los narcotraficantes mexicanos. Eso significa, pues, que todos vamos a terminar o en Alaska o en la Patagonia, ¿verdad? Porque no va a haber espacio en este continente donde no sea libre la batalla de estos cárteles. Los cárteles mexicanos son muy poderosos y es una vergüenza que quien los haga poderosos sean los funcionarios públicos, los empresarios, los secretarios de Estado de este país. De eso trata el Libro de los Señores del Narco y quería venir a compartirlos no con un... no con un dejo de no tenemos salida, sino con... yo creo que, por llamarlo de alguna manera, la buena nueva de que sí hay una solución a esto, que si lo tenemos detectado, que si tenemos detectados los focos de infección, estos focos de pus, estos focos que nos gangrenan como país, pues podemos todavía encontrar una solución. Aún estamos a tiempo. porque lo que sigue de todo esto que les estoy platicando es que muchos de estos grupúsculos de los Maras, de los Caiviles, de los mercenarios, ya no le obedecen ni al Chapo, ni lo conocen, ni lo quieren conocer. Ellos tienen su propia bandita y hacen lo que se les pega la regalada gana. No sé si se han escuchado estas noticias de lo que pasó, pues esta semana apenas que va terminando en Guadalajara, los narco bloqueos y los granadazos y las mamás molotov. Bueno, todo este circo, toda esta fiesta, por llamarlo de alguna manera, lo organizaron 20 muchachos. No fueron más de 20 muchachos. Entre 17 y 28 años de edad. Una escisión de lo que es el grupo este denominado la familia Michoacana. En eso estamos hoy. El gobierno, ellos se hacen llamar la resistencia, el gobierno de Jalisco, a estos muchachos les incautó en otra de sus travesuras hechas hace como tres semanas un lanzamisiles. De eso estamos hablando en México. Y no es alarmista, no es una broma, no es un asunto para encerrarnos en nuestras casas y no querer salir. Es un asunto para reflexionar y pensar qué vamos a hacer como sociedad. Porque finalmente, si nos esperamos hasta que el Chapo tire la toalla o hasta que Genaro García Luna venga y nos confiese todos sus pecados, cómo protege a narcotraficantes, cómo su gente protege a las peores bandas de secuestradores y traficantes de este país, o que Felipe Calderón diga, chin, me equivoqué, o también nos confiese lo que preguntaba, si fue voluntario o a fuerza el seguimiento de esta guerra entre narcotraficantes, prestando parte de las áreas del gobierno para ser brazo armado de nuestros grupos. No podemos esperarnos a que los demás hagan por nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad. Hay ejemplos y nos debería dar vergüenza como país. Hay ejemplos en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en Perú, donde la sociedad exige cuentas a los gobernantes. Donde hoy hay presidentes que si bien no están en la cárcel, si están en el banquillo de los acusados, tienen procesos legales en su contra. Tenemos a Fujimori, tenemos a Portillo, y aquí en México no, aquí en México se pasean, hacen monumentos a la corrupción como Vicente Fox con su centro este Fox. O tenemos Ernesto Cedillo cuyo padre se reunía con narcotraficantes y que anda haciendo conferencias por el mundo cobrando los miles de dólares y los aceptamos y vamos a comprar el libro de Carlos López de Gortar y hay quienes todavía dicen es el mejor presidente que ha tenido México, ¿no? Y hay quienes aplauden todavía de vez en vez, ¿eh? O periodistas que los entrevistan sin preguntarle ¿por qué su hermano estaba metido en el narcotráfico? No podemos esperar a que los demás hagan por nosotros los que cada uno tenemos que hacer por nuestras familias y ni siquiera y ni siquiera lo vean por el bien a la patria o el bien colectivo véanlo por su bien individual véanlo por la salvaguarda de su vida y de lo que más quieren porque esta situación no va a parar si no la paramos nosotros yo también creo que este de no más sangre y yo lo entiendo así no se trata no al combate no al combate a los narcotraficantes no, no se trata de eso hay que combatirlos pero empezando por los que están en el gobierno por los que administran los bancos porque ellos son los que hacen poderosos a los otros de eso se trata y perdón efectivamente y yo coincido para eso no se necesita un misil se necesita una auditoría de la Secretaría de Hacienda a ver generito ven acá mijito ¿cómo te hiciste esta casa si tú declaraste que solo tenías esto? es que fue un crédito bancario oye no pero el registro público de la propiedad dicen que fue en efectivo ¿cuál? préstamo bancario a ver ¿quién te lo pagó? que le hagan un catero en sus casas y a las casas de los que trabajan con él que vean los dobles pisos que tienen o los dobles clósetes que tienen todos los miles de millones de dólares que esconden ahí que le hagan una revisión a todos estos empresarios que le pregunten a Banamex ¿quién pagó el rescate de Harp Elu? por ejemplo o ¿quién pagó el rescate de Diego? para eso no se requiere para eso no se requiere una bomba atómica se requiere un gobierno que haga lo que la sociedad le exige de eso trata los señores del narco para eso lo hice para que para que sirva de algo para mí ha representado un gran riesgo y un gran dolor escribir esto ojalá ojalá no tuvieran que hacerse libros así en México pero tenemos que hacerlos porque no hacerlos es solo ser parte de estos señores de los señores del narco muchas gracias aplausos 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 aplausos